Bien, imaginemos que en la entrada de la cueva, de la caverna, hay un pasillo donde pueden pasar personas que hacen mover objetos o figuras que por medio de una fuente luminosa, que dice Platón que es una fogata, se proyecta. Y eso es el cine, el cine es proyección de la realidad. Lo que ve la persona esclava aquí no es la realidad, es una proyección de la realidad. La realidad ve sombras, ve imágenes bidimensionales y las ve en blanco y negro. Cuenta Platón que si uno de estos esclavos salga a la superficie y se da cuenta de la realidad, pues inmediatamente tratará de regresar a la caverna y convencer a los demás de que afuera hay un mundo tridimensional, de color y que está mostrando la realidad. Dice Platón, lo van a matar y se van a reír de él. Y pues sí, eso muchas veces ocurre. Quise explicar esto, porque cuando hablamos de cine no nos referimos al aparato, sino nos referimos al acto de proyectar. Por eso es que yo comparto la idea de la profesora. El cine es en el cine. El cine es en un espacio oscuro, como en una caverna, donde hay una experiencia individual, donde esa experiencia nos va a llevar a tener sensaciones, emociones, pensamientos de una realidad que después podríamos transformar, por supuesto, para que así sea. Por ejemplo, si nosotros partimos de la idea de que el cine es un lenguaje o una lengua, tenemos que referenciar necesariamente a Saussure, necesariamente. Porque Saussure decía que el lenguaje está compuesto de una lengua y de un habla, como ya lo dije. El cine es la utilización de muchos lenguajes o de todos los lenguajes, porque si vamos a hacer una representación de la realidad, si la vamos a atrapar y la vamos a proyectar, estamos necesariamente haciendo referencia a todos los lenguajes. Entonces el cine es un neta lenguaje, es algo que va mucho más allá. A esa definición de lenguaje le podríamos llamar, o más bien repito lo que dijo Metz, le llamamos lenguaje cinematográfico o discurso fílmico. Entonces, lo primero que hay que acotar es que no es un lenguaje oral. Y si queremos hacer lo que ahorita vamos a hacer el ejercicio, si queremos trasladar y desplazar los signos del cine hacia el lenguaje oral, es que aquí nos vamos a encontrar con muchos problemas que ya han sido analizados, no estoy descubriendo nada nuevo. Ya hubo muchísimos teóricos de la lingüística y de la semiología que se encontraron con problemas para determinar o para descifrar y decodificar los signos del cine. ¿Qué se necesita primero? Identificar en el cine. Vamos a hacer el desplazamiento para encontrar con nosotros con esos problemas. Si el lenguaje tenga, tiene lengua y habla, ya nos explicó Luz Bailey, que la lengua es una convención social, o sea, tiene normas, tiene reglamentos, y que además uno no puede inventar una palabra e ir por el mundo pensando que esa palabra ya se va a incrustar en la lengua. Así no es. En el cine tampoco. No hay una convención que le diga un director, tú tienes que hacer las cosas como Einstein, porque si no estás fuera de la lengua, pues dirá, a ver, qué chingos me importa, Einstein está yo dando las cosas como yo quiero. Por eso es que el cine no puede ser considerado una lengua, no hay una convención social, pero si hay un habla, si hay un uso de ese lenguaje, un uso individual, que tiene que ver con utilizar los signos del lenguaje cinematográfico, ahorita vamos a ver cuáles son, que no son para nada, yo coincido con él, que no son trasladar el plano a una palabra, el fotograma a una letra, el plano a una palabra, la escena a una oración, la secuencia a una frase y la película a un discurso, coincido con él, no podría ser así. Si determinamos que el lenguaje cinematográfico está compuesto de signos, esos signos deben de tener, según Sossiú, un significante y un significado. El significante es la imagen acústica, el significado es el contenido. Si utilizamos el ejemplo de la profesora donde dice manzana, en el lenguaje oral, por supuesto que hay una incronta, hay una huella psíquica de la manzana y hay un significado, pero en cine no es así. En cine, cuando hablamos de un árbol, no estamos hablando del concepto árbol, estamos hablando de un determinado árbol y ese árbol tiene su propia significación. Si nosotros vemos una escena de popotla en el árbol de la noche triste, en el agüehuete, no nos estamos refiriendo a la incronta que tenemos psíquicamente acerca de un árbol en el lenguaje oral, no, nos estamos refiriendo a una connotación ideológica, donde ese árbol tiene una significación que está partiendo de la psicología del director. Por eso es que dice Mets que lo más adecuado para el análisis cinematográfico no podría ser la lingüística. No lo sé. Él propone que sean psicoanálisis. Un ejemplo. Si Berman pone en sus películas imágenes de la muerte, nosotros las vemos y nos impacta, pero después sabemos que Berman a los ocho años fue testigo de un destazamiento de un cadáver y que por eso lo impregnó en su psicología y que por eso en sus películas lo tienen. Ah, le tiene sentido. Entonces, ¿qué? ¿Necesito conocer la psicología de los directores? Pues sí, ¿no? Porque no lo podría determinar con un sistema de signos universales. ¿Cómo le hago? Por ejemplo, Buñuel. ¿Por qué Buñuel está tan obsesionado por los zapatos y las piernas? Si hay una historia de por qué. Y nosotros lo vemos, ah, qué padre, mira otro zapato en la película de la muerte. ¿Sí? ¿Y por qué es? Porque Buñuel ha sido decidió. No tiene que ver con una convención de signos o de un sistema en donde nos hayamos puesto de acuerdo que, ah, aquí le tenía un zapato, ¿por qué lleva el zapato? No, no es así. En relación al sintagma y al sistema, dice socio.